¡No dejen de sonar! ¡El nuevo volumen! ¡Flemming! ¡Flemming! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Flemming! ¡Flemming! ¡Aguanta el Flemming! ¡Es el grano! ¡Vamos Flemming! ¡Arriba el 60! ¡Hola a todos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a ir crazy! ¡Vamos a ir fucking crazy! ¡Vamos! ¡Ai Drummer Cliff! ¡Ai Drummer Cliff! ¡He loves to play! ¡But he really fucking plays ¡Like he's on ¡Crack! ¡If everybody fucking ¡Screams! ¡Ok! ¡Ok! ¡Es fine! ¡But it's a lot better if Cliff plays like he's on crack! ¡So come on, motherfuckers! ¡Come on! ¡Come on! ¡Yes! ¡Sí! ¡Cómo' safe! ¡Ya! ¡Come on! ¡Si! ¡Camente! ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!